Hola, soy El Chato Prada. Yo soy Lourdes Sánchez y estamos juntos hace 14 años. Gati, mi amor. Gati, mi vida. Que viva el amor. ¿Qué es lo que más te hace enojar de mí? Bueno, lo sabés un poco. ¿No? ¿No sospechás ni nada? Porque siento que son muchas cosas. No, no es una. Tiene que ver con el orden, mi vida. Ah, bueno, tampoco te hagas el... No, no sos Mary Poppins. Bueno, soy un poco más ordenado que vos. Pero tu mesa de luz es fatal. ¿Cómo te molesta mi mesa de luz? Mucho. Si no la ves, está cerrada. No entiendo, es mi mesa de luz. Cuando la abrís podemos encontrar alfajores. Pero ¿por qué la abrís? Ahí está el problema. Te quiero contar qué encuentro. Alfajores, chicles, bombones por la mitad. Bueno, a veces no me gustan todos los bombones. Y los vas dejando ahí. ¿Pero sabés por qué me doy cuenta? Conta todo. No, no, me doy cuenta porque quedan los papeles. Sí. Salen, salen entre el cajón. ¿Y qué más hay en ese cajón? Hay un cuadernito, hay una lima. ¿Te voy a contar todo? Hay una lima para las uñas, hay la tijerita de las uñas. Sí, no lo vas a decir. Sí, lo voy a decir, hay una cremita y hay un gel. Y hay un gel. Un gel, bueno, dale. Listo. Entonces, ¿eso es lo que te hace enojar de mí? ¿El orden? Sí, si estuviera un poco más acomodado, listo. Bueno, lo de siempre. ¿Y de mí? La lista es larga. Y sí, hay varias cosas que me sacan. Bueno, pero soy un poco impaciente. Una sola, una sola. Bueno, te doy opciones a tres. No, 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 yo, es mi pregunta. O sea, vos me preguntaste a mí. Ok, 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 ok. ¿Sabés qué me molesta? Me molesta que te metas en mi comida. Que metas la cucharita cuando no te comienes. Eso, ay, me saca, me saca. Pero a veces veo que hay un, que te falta, que ya terminaste. No, yo tengo mi pancito al lado de mi plato. Ah, eso te molesta. Y vos lo agarrás y encima comes todo lo de afuera y dejas la miga. Es verdad. Me molesta mucho que sí, que te metas en mi comida, que metas la mano en mi comida. Bueno, y que vos dejes la mayonesa del otro lado de la mesa. No, pero era mi pregunta, ya está. Ya que estaba, ya que metiste eso, lo digo. No vale. ¿En qué momento pensaste que soy el amor de tu vida? Ay, en qué momento. Nuestra segunda vuelta. Tuvimos una primera que no funcionó. Nos separamos un tiempito. Contá por qué nos separamos. ¿Por qué nos separamos? No sé. No sé. Bueno, bien. ¿Había como un tercero en Discord o algo así? No, nos separamos y... Y nos separamos. Y nos separamos. Un año. ¿Nos separamos? ¿Un año fue? Un año, sí. Me jodés, ¿un año? Bueno, ya sé que no sos muy bueno para la fecha, pero estuvimos separados. Un año para allá. ¿Qué hicimos eso? De aquella primera vez, 2009, por ahí. Sí, sí, sí. Y esa segunda vuelta que yo estaba yendo a la casa de Mami, Jardina, que vivía en frente de tu casa. ¿Y vos pasaste con tu perro? ¿Con Marlon? Sí. No me hablabas. Todo ese año ni me hablabas. Cruzaste. Me saludaste muy amoroso. Sí, eso me acuerdo. Perfecto. Y me diste un abrazo. No sé, yo en ese abrazo dije, me pasan cosas. El arrepentido. El arrepentido. No, no, pero... Vuelve el perro arrepentido. El arrepentido. Pero me acuerdo que te vi y dije, ¿qué es toda esta farsa de que no le hablo? Porque nos cruzamos en el programa. En el programa, nos veíamos todo el tiempo y nada, nada. Vos, cara de piedra total, me ignorabas. Bueno, pero me habías dejado, me habías dejado. Bueno, bueno, bueno. Y a vos te molestaba que te diga correntina. Bueno, ese es otro tema. Y en ese abrazo yo dije que era para siempre. Y bueno, y pasó, pasaron como 12, 13 años, no sé cuánto. Un montón. Un montón. Ahí. Felices. Ay, mi amor, me acuerdo. No quiero llorar. ¿Te portaste muy mal en esa época o no? ¿En ese año? Cuando no estabas conmigo. Uf. Por eso estaba enojado. Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Qué tema nunca podés hablar conmigo? ¿Qué tema? ¿Qué tema? De mi sex, tal vez, ¿no? Porque nunca más, no hemos hablado ni de tu sex, ni de mi sex. ¿Vos los conocés a mi sex? Sí, pero no hemos hablado. Comimos con mi sex. Sí, 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 es verdad. Pero no hemos hablado. Hay temas de laburo que no hablo. Sí. Hay temas de laburo que no hablo. Hay cosas que me guardo para mí. La mayoría de las cosas de laburo no las hablo con vos. Vos te enterás por amigos, por terceros. ¿Y de tu plata no hablás conmigo? Bueno, pero vos mangas mi cuenta. No hablo de mi plata, pero vos tenés la clave de mi cuenta. Sí, pero el otro día te depositaron a vos una cosa que era para mí y no me la devolviste. No, sí te la devolví claramente. ¿Cómo que no? No, no me la devolviste. Sí, sí, sí. Ella tiene mi clave, tiene mi clave del teléfono, mi clave de mi cuenta. Sí, pero no las uso, ¿eh? Porque compartimos. No, no, ya sé. No, no, ya sé. Nada. Y vos, mi amor, ¿qué tema no podés hablar conmigo? Atento. ¿De cuánto me gasto en una cartera? Sé que no, porque no lo entendés, te molesta, por más que sea mi plata, vos no lo entendés. Es decir que es algo totalmente al divino botón y tiene que ver con algo que a mí me encanta. ¿No lo entendés? No, 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 no lo puedo entender. No, no, porque son, sí, son muy caras. Bueno, pero por eso también me mato laburando. No, yo sé y me encanta, en el fondo me encanta que te pase eso, que inviertas en eso. Pero tal vez es algo que yo no, no... Pero te molesta, Dios. Sí, me molesta, en Catarte fui a comprar una cartera que... Sí, lo que lloraste... Sí, lloré bastante. Lo que lloraste... Me salió un huevo. Ya sé. ¿Cuál fue el mejor regalo que te hice? Sacando la carterita cuando me pagaste las patentes del auto. Sí, eso estuvo buenísimo. Estaban re caras y vos me pagaste las patentes. Sí, las tenías vencidas, algo por el estilo, algo que iba a pasar, ¿no? No, 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 pero vos me pagaste como el año. Ah, porque te vino el año, es verdad. Sí, me vino el año y justo era mi cumpleaños. Y como que nunca le pegás... Un buen regalo. Regalazo. Salí medio rengueando. Nunca le pegás con el regalo de cumpleaños. ¿Cómo que no? Y más o menos. Ese año te regalé, hablando de carteritas, te regalé una carterita que... Sí, sí, bien, 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 pero bueno, a veces no le pegás, entonces yo prefiero que me des la plata y yo comprarme. Y ese año me pagaste las patentes, estuvo buenísimo, me saqué un peso de encima. Así que yo creo que fue muy original y estuvo buenísimo. Y yo, mi amor, ¿qué fue el mejor regalo que te hice? No, vos me has regalado muchas cosas que tienen que ver con la ropa, que tienen que ver más allá de... Voy a decir, el mejor regalo es Valentín, claramente. Por supuesto. Por supuesto, eso está fuera de discusión, pero nos abocamos a lo material. Pero siempre estás pensando qué cosas me hace falta que nunca en la vida las voy a ir a comprar. Llámese un pantalón o llámese una campera, un buzo, una zapatilla. Unos antiojos, medias, cartel y todo. Bueno, soy así. Su placar es gracias a mí. Mi placar es blanco y negro. Además. Y hay otras cosas que, sí, la verdad es que estás muy bien. Si tuvieras que cambiar algo de mi personalidad, ¿qué cambiarías? Que no interpretes, que no interpretes cosas que están mal interpretadas. A ver, lo quiero acomodar para que no interpretes mal esta respuesta. A veces siento que por ahí digo algo y vos estás interpretando que lo digo de una manera o que estoy enojado que esto y le pones toda una carga, que a veces no es. Y estoy preguntando una boludez. Por ejemplo... Algo que pasó creo que hoy. Hoy, esta mañana, aquí íbamos al gimnasio, la dejamos a Valentín en el colegio, íbamos al gimnasio, estábamos apurados porque teníamos que terminar rápido y porque teníamos que venir acá. Y me hacías... Yo le hacía así la manito como... ¿Qué pasa? Porque veía que venía muy lentito. No, lentito y que me iba a chocar un auto. ¿Qué pasa? No entiendo si vengo bien, estoy ahí en un auto más adelante, no... No, pero ves que interpretás y qué sé yo. Y yo ya le fui para otro lado. No, pero si me estás diciendo... Y me fuiste para otro lado. Sí. No, no, bueno, pero también el tonito. Vos tenés a veces un tonito... Bueno, pero esto es un tonito también, entonces... ¿Qué pasa? ¿Qué hice? Claro. Eso te jode, ¿qué hice? ¿El qué hice? El qué hice. Siempre tenés como esa culpa de que... Esa carga... Es decir, ¿qué hice? No me hiciste nada. ¿Y vos, Gati, qué cambiarías de mi personalidad? Que gritas mucho. Sí. ¿En qué momento? Ah, gritas. Mirá. ¿Por qué tengo esa cosa tan a hablar alto? Gritas. O sea, para decir algo a veces gritas. ¿Sí? Sí, sí te... ¡Jala, pues! ¡Los oficinos! Tengo la cosa de hablar alto. ¡Ay, demasiado! No, 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 más que más. Sí, abro la puerta y te llamo. Y grito. Sí, pero mucho. Mucho. Y dicen que los que te conocían de antes que yo, que gritabas peor. Me bajaste un poco. Porque soy tano. Soy entre gallego y tano. Una mezcla, imagínate, es explosiva. Ay, un montón. No, no, no. Y ese tano que... Yo soy todo lo contrario encima. Y mamá también grita, y mis hermanos, y todo su griterío. Sí, es de familia. De familia, gritería total. Ya lo sé, ya lo sé. Es compartido. Y ustedes todo lo contrario. Todo lo contrario. Bajito. Los Sánchez, Correntino, somos... Tengo que estar diciendo qué, qué. Lo cual pienso que me estoy poniendo sordo. También. Para mí está sordo. Hay algo de las dos cosas, pero hablan muy bajo. Hay algo de las dos cosas. Bueno, está bien. ¿Quién es más celosa? Sí, soy re celosa, pero mal. Quizás no lo demuestro tanto, pero... Pero sí, he hecho cosas por celos. ¿Qué cosas? ¿No te acordás? Íbamos en el auto. Yo tenía el teléfono de él. No me acuerdo por qué razón, pero tenía su teléfono. Cae justo un mensaje de una bailarina. No dimos nombre. Bailarina. No, no voy a dar nombres. Bailarina, porque siempre el mismo rubro. ¿Cuándo vamos a...? ¿Cuándo vamos a tomar sol? Me acuerdo, sí. ¿Cuándo vamos a tomar sol? Ah, tomar sol. ¿Perdón? Me la había cruzado creo el día anterior ensayando. Ahí nomás la llamé, la ubiqué un poquito. Amado. ¿Quién es más controlador? Controlador... Sí. Yo creo que soy más controlador. Me parece que soy controlador. Me sale naturalmente ser controlador. En todos los ámbitos, digo. Ser controlador en la casa, en nuestra vida, en Valentín. Siempre estoy como atento a todo, a todas las dificultades. Estoy controlando todo, 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 todo. Me sale naturalmente. Re, mucho. Ya demasiado veces en algunas cuestiones. Sí, es verdad. Rompe las pelotas. Anoche, por ejemplo, que estaba en un evento y eran las 2 de la mañana. Bueno, me quedé tomando unos drinks y ya. ¿Todo bien? ¿Estás bien? Pero no lo hice de controlador. No lo hice de controlador. Yo fui a ver a Dante Gebel y vos te fuiste a Tequila a un evento muy sexy. Sí. Nada, yo me quedé dormido y me despierto como a las 2 y pico. No, 2 de la mañana. El evento empezó a las 8, son las 9 de la mañana. Entonces te mando un mensaje porque me preocupé a ver si pinchaste una goma o algo. ¿Estás bien? Después busquen cómo fue vestida. Pero no tiene que ver con lo controlador. Tiene que ver con, che, si necesitas algo. Es verdad. Así que nada, me dijo, no, mi amor, estoy volviendo, estoy volviendo. Así que me quedé despierto viendo una película malísima hasta que llegó. Tardó 15 minutos y después se despertó Valentín. ¿Quién es más sexualmente activo? Ah, bueno, sí, él está como un poco más arriba. Yo soy muy activo, por mí sería todos los días. Luego de estirar sus tiempos digo que tiene que descansar. Soy fiaca. ¿Quién se enamoró primero? Chao. ¿Es verdad, mi amor? Sí. Ok, sí, sí, yo me enamoré, sí. Perdí la mente. Sí, sí, sí. Bueno, hubo esas cosas que pasaron en el medio. Tuvo que remarla. Tuvo que remarla, pero... Tuvo que remarla, hasta que, bueno, descansó. No, mentira, mi amor, mi amor. No, no, pero me enamoré y vos, bueno, nada. Había un tema de diferencia de edad también y de cosas y... Y ahí... Pero a mí siempre me gustaron mayores. Sí. No, pero nos encontramos rápidamente, sí. Re. Aparte vos no parecés tan grande. No, mirá lo que sos. O sea, sos muy, muy activo. Tenés una energía arrolladora que cualquiera de 30 no te llega ni a los talones. Esa es mi mujer. Habla bien, muy bien. Gracias, mi vida. Dame la mano. Te lo mereces. Muy bien. ¿Quién abriría primero a la pareja? No sé, estoy en la duda. No lo sé. Lo hemos hablado muchas veces y... Lo hemos hablado. Y tiene que ver hasta con un juego íntimo nuestro. Y es como un encendedor de llamas, ¿no? Claro. Es un ratoneo. Es un ratoneo que tenemos y siempre lo traigo yo a colación. Pero tiene que ver, y por ahí lo decimos porque tiene que ver con una fantasía nuestra que como nosotros hablamos todo y decimos todo y no tenemos ningún tipo de problema en decir lo que sentimos, por eso lo decimos. No sé si lo haríamos, no lo sé. Pero dentro de las fantasías están, como están miles de cosas, uno a la hora de tener intimidad tiene un montón de fantasías también. ¿Quién perdonaría una infidelidad? Creo. Creo, qué sé yo. Depende, no sé. Porque la vida, todo puede pasar. No, nosotros en ese sentido tenemos la cabeza bien colocada. No sabes lo que te dé para la vida en cuestiones de pareja, en cuestiones de... Y si pasa, pasa por algo también. Y si sabemos y nos perdonamos, no lo sé. Siento que no ha ocurrido, pero digo, me parece que no hay que ser estricto en determinadas cosas. Sí, yo recontraperdonaría, te perdonaría mi amor. Porque es como que priorizo nuestro amor. Creo que nos tenemos un amor muy grande. Por eso estamos hace tantos años juntos, pasamos un montón de cosas. Y no me parece algo demasiado grave si por una noche de calentura te acostás con alguien. No me parece algo que pueda romper todo ese amor que tenemos entre nosotros. Te quería contar algo, Lourdes. No, bueno, tampoco la pavada. Para mí es más importante nuestro amor y todo lo que construimos. Igualmente estés en el plano teórico, claramente, ¿no? Claro, de ahí a que lo hagas no lo sé. Pero no, no, me conozco. Siento que te perdonaría. Tampoco te quiero dar mucha idea. O sea, no es que vara... No, 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 es que justamente nosotros tenemos en la cabeza, sentimos que estamos bien parados y por eso tampoco pasa nada y estamos cada vez más juntos y proyectamos los dos y podemos hablar de cosas muy internas nuestras y de la familia y de todo. Y la verdad que tampoco, nada más que hablamos y lo decimos. Eso, es muy importante hablar. Siento que hay un montón de gente que le deben pasar las mismas cosas que a nosotros que no lo hablan y son más hipócritas, pero... Total. Nosotros en ese sentido no somos hipócritas. Cero hipócritas. Nos decimos todo. Y es uno de nuestros secretos para estar tan bien hace tantos años.